Listo pues. Al fumar el cigarrillo la mente se destroza y en la cara se te nota que voy quedando amarillo. Y al fumar el cigarrillo la mente se destroza y en la cara se te nota que voy quedando amarillo. Y al fumar el cigarrillo la nicotina te pasa directa por la garganta. Y son grandes invenciones que al entrar a los pulmones no te salvan y mandra aquí. Que me mate pero no lo dejo. Y no lo podéis comprar con los cargas, un cuartillo vos sacáis y un cigarrillo de donde queréis fumar. Toma ponerte a pensar cuando le da y lo chupones con muchas revoluciones. Mientras que lo estéis chupando la nicotina y el cigarrillo te barata los pulmones. Música Vivo de calle el cigarrillo, un coril a más calquín, entonces de un descontrol ve escupir dentro del carro. Tan bueno que ser cigarrillo pero la nicotina. Música Por llamarte a un pulmón ya no tenés inservación y te vale medicina. Música Música Música